En este caso, ¿quién miente? ¿El Melante Cueto, el General Salazar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién miente, Ricardo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué crees? Bueno, realmente milagros, yo no me voy a decir que uno o el otro, ¿no? Pero sí le preocupa que, o sea, y usted pide que el propio Humala apure esta investigación porque no le conviene ningún velo de sospecha. Así es, así es. Complicado lo que hemos visto, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Hay una gente que dice, estoy leyendo unos documentos hoy en la mañana, que se está acelerando el tema. Yo creo que todo lo relacionado al tema del motocinismo no se debe exagerar, ¿no? Ahora, ese tipo de situaciones de sectores grisáceos de los gobiernos, no hablemos de los gobiernos, de la política, ¿no? Para no cruzar a uno u otro, sí han estado ahí. Son estos tipos que les encantan las penumbras, ¿no? Los que tienen este complejo de grandes agentes secretos. Esto ya, estoy de acuerdo que de repente López Meneses quería, era un hombre que le gustaba la pantalla, la fanfare, pero ¿cómo logró? Digamos, porque ha manejado mucho poder. Víctor Malca era muy poderoso y él ha seguido manejando poder. Pero Víctor Malca no tenía la guardia dorada más fuerte que la del presidente. Ricardo, no se sostiene ningún argumento. Han ido construyendo eso, o sea, el tema es, no es hoy día, él es un broker de poder. ¿O sea, hay un poder paralelo en el Perú? Es lo que tenemos que investigar, es muy extraño. Lo que ha pasado es muy extraño. Muy extraño. Además, nadie ya sabe nada. Es un barrio más o menos conocido. Claro. Junto a un nido donde van los hijos del presidente. Eso es lo más extraño. Ahora, claro, dicen al presidente no tienen por qué fijarse cuántos patrulleros hay, pero, Dios, o sea, si ves tanto movimiento, ¿no sospechas? No, sí, el tema es muy raro. Muy raro. Y ojalá que esto se investigue bien. Y que se investigue va a depender mucho de la prensa. Pero también que la prensa, Milagros, actúe con seriedad. Porque, aparentemente, se habían sembrado algunas, entre comillas, pruebas. Y eso sería muy feo. ¿Se habrían sembrado pruebas? Bueno, hay una denuncia, digamos que no sé cuál de los medios había publicado unos documentos que habían sido falsificados. Ese documento, el periodista que lo recibe, no sabe si ha sido falsificado o no. Y si yo fuese periodista, rebelde inclusive, yo verificaría muy bien la fuente. Esa es la ABC del periodismo. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, si eso es verdad, por ejemplo, que, digamos, yo estaba de viaje y tengo ya reuniones en Lima la próxima semana, pero quiero ver bien qué pasó y cómo fue. Pues también puede ser una reacción del gobierno por defenderse. Obviamente. No, y aparte, cuando alguien hace una denuncia tan seria, delincuente, oficial, lo que sea, uno tiene que verificar. Te pongo a estar teniendo una gran trampa, ¿no? Ricardo, eh... Perdón, milagros. Y esos grupos son realmente expertos en ese tipo de psicosociales. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ese grupo quién? ¿Los de la mafia? Claro. Ese tipo de gente como, digamos, el actuar de Montesinos, de López Meneses, digamos... Pero qué terrible que sigamos hablando de Montesinos, ¿no? Perdóname que lo diga, pero qué nauseabundo. O sea, ese hombre está preso, debería quedarse ahí, incomunicado, y que no vuelva a aparecer por los siglos de los siglos después del daño. Pero seguimos hablando de él, de su poder. O sea, realmente destruyó nuestra sociedad. Se lo tuvo. Sí, claro. Pero los empresarios, ¿ustedes también qué mal se portaron? Bueno, yo me excluyo, ¿no? Obviamente, usted se excluye, pero reconoce, ¿no? Que su gremio nos dio una cachetada, ¿no? Bueno, bueno, relativamente, fíjate por qué... ¿Se vendieron, Ricardo? No, yo no diría eso, yo no diría eso, este... ¿Se alquilaron? No, 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 el gremio no. Hubieron empresarios que tuvieron que entrar por el aro por razones de subsistencia, porque estaban al borde... Ricardo, si hubieran existido más empresarios como usted que hubieran dicho, no, un momentito, yo no cruzo esto, no habría pasado nada. Montesinos se habría quedado como un fantoche, como alguien que quería alquilar conciencia. Eso es lo que a mí me molesta de los políticos que dicen, no, 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 bueno, fue subsistencia. ¿Qué subsistencia, Dios mío? Fue una podredumbre. Mira, mira, yo no lo hice. Ya lo sé. Y pagué mis facturas. O sea, para mí esa década no fue nada sencilla. No es el motivo de conversarlo hoy contigo, aún no lo conversaremos a nivel amigable, no con una cámara, porque... ¿Cuál fue la peor factura que tuvo que pasar? Digamos, no quisiera decirlo porque no tengo evidencia que hubiera sido una orden de Estado, una orden de un gobierno o de alguien le hago a un gobierno. Pero el año 94 yo sufrí la liquidación de mi principal empresa. Usted quebró, por supuesto que lo sé. Así es, fue terrible. Bueno, yo lo quebré menos mal. O sea, a mí no pudieron quebrarme. Su empresa. A pesar de que quisieron hacerlo, ¿eh? ¿Sabes lo que me ha dicho su esposa? Se ríe. Se ríe el pistolero. No, perdón, no puedo hablar así. Milagros, ya. ¿Sabes lo que me ha dicho su esposa? Que cuando usted quebró, lo amó más. Imagínese. No, sí, muy bien. O sea, que lo amó más y lo respetó más. No cuando, obviamente, una mujer puede ser enamorada y si el hombre tiene recursos, es más bonito todo, aparentemente, porque, claro, vienen los regalitos, las mujeres siempre queremos que nos engrían, ¿no? Cuando un hombre quiebra, generalmente vienen los divorcios, ¿no? Vienen las separaciones, las parejas pelean mucho por dinero, ¿no? Es cierto. Es verdad. No, es al contrario. En mi caso, yo tuve la gran dicha que ella se compró el pleito perfectamente bien. Perdimos nuestras casas. Sí, me contó. Fue realmente muy duro y ella, en este caso, gran suerte para mí porque ella y todas las familias de ella, o sea, todos los Jenkins Gibson, o sea, ella y sus hermanos, nunca, digamos, sentí que me dejaban. Todo lo contrario. Para suerte mía, milagros, y yo tuve la suerte, como yo tenía matrimonios anteriores y yo me casé con Patricia teniendo bastante patrimonio personal. Tenemos bienes separados porque si no, digamos, el problema de la quiebra del principal negocio, como yo lo había avalado a la compañía, digamos, hubiera arrastrado el patrimonio de ella. Pero yo me he pasado años de mi vida pagando deudas del pasado. Años. Años. ¿Se le han aguado los ojos, don Ricardo? No. Debe ser duro. Se me acuerdo hoy en la mañana cuando recibí una linda nota del emerente Jean Pietri, en la cual me mandaba una recena, digamos, un artículo que quiere publicar él sobre mi hermano, que era, que él estaba debajo de Lucho en la Marina y el 6, este viernes 6, cumple 25 años que lo asesinaron en Bolivia. Hoy en el 6 de la mañana sí, tuve lágrimas. Por eso. Pero no por haber perdido una nota. Qué duro de haber sido perder a su hermano de esa manera, ¿no? Muy duro. Muy duro. ¿Dónde estaba usted cuando se enteró que lo habían matado? En Lima. En Lima me llamó un íntimo amigo que era jefe de inteligencia del mismo barrio de la punta de Lucho, Jean Pietri, mi hermano, ¿no? Y me dijo, flaco, también me abrió mi fujo. Me fui con Patricia a traer el cadáver, ¿no? Fue terrible. Sobre todo porque, claro, los hermanos son los hermanos, ¿no? Y hay, ahora, yo tengo hermanos no sanguíneos, ¿eh? Menos mal. Porque los hermanos también se pueden alejar de ti, ¿no? Las familias también se pelean. Pero Juanito y yo, en este caso, huérfanos, él cumpliendo 14, yo todavía con 12, porque cumplí 13, entramos a Lucho del Prado. Quisimos entrar, ¿ah? De acuerdo con mi padre. Mi padre se nos muere, ¿no? Él había sido un militar, un oficial de una excelente carrera, y muy joven se retira porque justamente viviendo en Talara, la IPC se lo jala. Entonces, desde ese día, a pesar del refuerzo de mi madre, tuvimos varios días que parecían noches. Eso nos dio muchísimo. Él es marino, había un empresario, o sea, vidas distintas, pero siempre muy paralelas, muy unidas. Muy unidas en todo. ¿Qué siente por los asesinos de su hermano? Desprecio. Desprecio. Desprecio en unos casos de ignoración. Decía, ya no quiero saber ni dónde están, ni qué hacen, ni qué comen, ni nada. Fue terrible, ¿no? Sí, claro, fue terrible. Por supuesto, señor. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Estamos conversando con Ricardo Begayona. Terrible lo que le pasó. Bueno, en fin, vamos a la pausa. Después, no me he olvidado de su teoría, es que yo quiero entender la teoría de Alan. Otra cosa que quiero entender es cómo Ricardo Begayona va a ser amigo de Alan y de Mario Vargas Llosa. Eso no es posible. Si Mario y Alan son dos enemigos públicos, ¿cómo? Mario le dirá a Ricardo, oye, Ricardo, ¿qué haces con Alan? Y Alan le dirá, oye, Ricardo, por favor, ya, ¿no? Rompe palitos con Mario. ¿Cómo hace él? ¿Cómo divide su corazón? Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.